El día jueves 20 de febrero se hizo viral un video en redes sociales en el cual un vehículo aparentemente con intención atropella a un perro que se encuentra recostado sobre la vía de Airo. No obstante Natalia, los hechos ocurrieron el 11 de febrero en horas de la mañana y fue tan comentado que hasta en medios de comunicación departamental lo publicaron. Así es, las autoridades del municipio y la policía se encuentran en la búsqueda del responsable de los hechos para que dé sus declaraciones de lo sucedido. Desde las diferentes entidades ambientales se hace un llamado a la comunidad que ante cualquier caso de maltrato animal haga la denuncia ante las autoridades para que ellos puedan realizar las respectivas diligencias. El contenido de las siguientes imágenes puede herir la susceptibilidad de las personas. Se recomienda discreción. ¿Cuál es el número de las cámaras que se encuentra en la búsqueda? Se trata de identificar las placas del vehículo para ya acercarnos a la persona y darle a conocer el delito que cometió referente al atropellamiento, que se ha identificado en la ley 1734 del 2016 en su artículo 39b, que da de 12 a 36 meses por causar lesiones o maltrato a un animal. La indignación surge a raíz de la aparente intención del conductor de atropellar al canino, pues la vía tenía suficiente espacio y el perro estaba inmóvil. Uno no puede decir qué pensó en ese momento, pues uno ve ahí que la vía estaba libre, que él pudo haberse corrido por el otro lado, al menos porque se ve que ni siquiera esquivó, pero uno no sabe, a lo mejor el señor venía, no sé, en otra cosa, concentrado en otra cosa y no se percató de que el perrito estaba ahí. Pues invitar a toda la comunidad, pues cuando se presente una situación de estas, llamar inmediatamente en el momento que se presente la situación. Para nosotros como policía y policía ambiental, de una vez inmediatamente, pues a atender el caso y el procedimiento y poder identificar a la persona que cause la lesión o el maltrato al animal. Y nosotros pues como alcaldía ni la policía ambiental tenía conocimiento del caso. Inmediatamente nos informan, pues entonces remitimos el caso a policía ambiental y son ellos quienes en este momento pues hacen las respectivas investigaciones. Para nosotros es muy importante hacer el llamado nuevamente a la comunidad para que mantengan sus perritos cogidos, que los mantengan asegurados, porque ellos son unos seres que no piensan, entonces al no pensar ellos hacen este tipo de actos, ellos no saben que acostarse en la vida pública pues puede ser un peligro para ellos. Pese a lo impresionante de las imágenes y la magnitud de los hechos, Chasey, como se llama el perro que sufrió el atropellamiento, se encuentra en buen estado actual de salud. Lo que nos dice el médico veterinario es que el diagnóstico pues es bueno, lo único que le encontró al perrito fue una inflamación en el ojo, pero de todas maneras él suministra algunos medicamentos de manera preventiva al animal. También el grupo animalistas del municipio pues se vio muy involucrado en este caso, de tal suerte de que ellos todo el tiempo han estado pendientes, han estado indagando, han estado investigando y también hacen el llamado pues a la policía para que nos colaboren con el tema de la revisión de cámaras, de seguridad, con el tema de todo lo que tiene que ver con la investigación para llegar posiblemente a la persona pues que cometió este hecho. Ya Eber se puso a consentirlo, a mimarlo, a mimarlo y el perrito volví y se paró y ya en cosa de dos horas ya estaba el perro comiendo, normal, no le pasó nada. Él llamó al veterinario, ese día suyo lo revisó, le puso droga como para el dolor, el otro día suyo otra vez lo revisó y al perro no le había pasado nada. Es una cosa pues sorprendente porque como se ve en el video prácticamente el carro le pasó fue por encima, pero gracias a Dios no le pasó nada al perrito. Las autoridades de policía se encuentran revisando otras cámaras de seguridad del sector para poder identificar las placas del vehículo y por ende su propietario. Por otra parte es de resaltar que Chasey, como lo dice la señora Dora Restrepo, está vivo por un milagro.